Hasta ahora en el proyecto Iceberg, digamos que estamos a la mitad de lo que vamos a realizar desde Querabén. Se han hecho pruebas de laboratorio en algunos materiales y algunos procesos que tenemos que aplicar, pero nuestro papel es más la aplicación a la industria de todos estos conocimientos que se van a ganar en el proyecto. De aquí a lo que queda hasta el final del Iceberg, esperamos hacer esta aplicación industrial y obtener productos nuevos, novedosos, que se puedan, esperamos que en un futuro, trasladar al mercado. Desde nuestro punto de vista, lo que vamos a ganar en el proyecto Iceberg para nuestro producto, que son maldosas cerámicas, es un poco adelantarnos al futuro. Sabemos que de aquí en adelante la importancia de la circularidad de los productos y de los materiales va a crecer, entonces lo que queremos es estar preparados para cuando se nos exija más desde el mercado. Nuestra principal preocupación es que los materiales que vamos a utilizar en nuestros procesos productivos sean acordes con toda la serie de normativas y la serie de características que necesitamos en nuestro producto. Eso significa que hay que hacer muchas pruebas de los materiales que vamos a sacar de demolición y de materiales que en principio se consideran residuos, para ser capaces de meterlos en nuestro proceso productivo. ¡Gracias!